en la historia del punk se llama De Celis y Carugón la música de Juan Lorenzo Los arreglos de Rodrigo y la interpretación de Teto de Red ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¿Qué pasa? ¿Es un estreno? Es un estreno, total, absolutamente Así que, si hay algo que... ¡Qué fue! 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 ¡Qué fue!